Ahí estamos. Así que pues familia, bienvenidos a todos ustedes. Les saluda por aquí su amigo Alexis Adame. Rápidamente vamos a iniciar lo que es esta tremendísima presentación. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto para usted que por primera vez está viniendo a conocer de lo que es este gran proyecto y para usted que ya es parte de lo que es el equipo. Rápidamente todos vamos a concentrar en lo que es la información que estaremos compartiendo, ya que pues esta información realmente nos ayuda muchísimo a cada ser humano a poder ubicar en dónde estamos y en dónde podríamos estar. Así que pues miren, rápidamente antes de hablarles de lo que es este gran proyecto, les quiero compartir lo que es el cuadrante del flujo de dinero. El cuadrante del flujo de dinero nos habla de las cuatro diferentes maneras de cómo es que se gana el dinero. Y hay cuatro diferentes. Hay unas personas que están como empleados, otros como autoempleados, otros como empresarios y otros como inversionistas, ¿verdad? ¿En qué lugar usted se encuentra? Podemos ver rápidamente aquí a mano izquierda donde están las personas que están como empleados. ¿Cuál es la rutina de uno cuando está como empleado? Como empleado lo que hace es que intercambie su tiempo a cambio de un cheque. Va a su trabajo con su tarjeta y a cambio de ese trabajo que vamos a intercambiar, nos dan un cheque, ¿verdad? Y ahí podemos estar. Hay gente que ya tiene 5, 10, 20, 30 años ahí como empleado, pero difícilmente podrá salir de ahí a menos que decida hacer un cambio. Así que esa es la primera manera de cómo es que se gana el dinero un empleado intercambiando su tiempo. Están las personas que son los autoempleados. Los autoempleados son aquellas personas que decidieron comenzar a trabajar por su cuenta o abrieron algún negocio tradicional. Ya sean que se hicieron contratistas, abrieron un salón de belleza, un supermercado, un restaurante, lo que sea. Y ellos ahí están atendiendo su negocio. Son los primeros que llegan y los últimos que se van. Por lo tanto, fíjense, como autoempleados, pues también si no trabajan no ganan. Así de que tanto el empleado y el autoempleado. Si no trabajan, no ganan. Entonces, depende de estar intercambiando su tiempo, ¿verdad? Sabe que ahí entre ambos lados se encuentra el 95% de las personas y sabe que entre ellos apenas se está repartiendo el 5% del dinero. Entonces, con el 5% del dinero, ¿para qué le puede alcanzar a estas personas? Pues para la mayoría es solamente para seguir sobreviviendo, imagínese. Ahora, vamos a ver rápidamente al lado derecho del cuadrante, donde están los empresarios y los inversionistas. Mire, los empresarios son aquellas personas que una idea la convirtieron en un sistema. Luego pusieron a trabajar el sistema para que les generara dinero. De esa manera es como ellos ganan su dinero. Y el dinero que ellos ganan, ¿qué es lo que hacen? Lo ponen a trabajar. Ahora, como inversionistas, se convierten en inversionistas y ponen su dinero a trabajar para que el dinero les genere más dinero. Así de que podemos ver que los empresarios e inversionistas son las personas, obviamente, que tienen más opciones. No tienen los problemas económicos que tienen la mayoría de la gente al otro lado del cuadrante. Y otra de las cosas, ¿sí? Son la gente que vive en las mejores casas, maneja los mejores autos, le da un mejor estilo de vida a su familia. Son las personas, obviamente, que cuidan mejor de su salud también. Son las personas que, obviamente, tienen lo que se le llama libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? Tener tiempo y tener dinero. Dinero para disfrutar de su tiempo y tiempo para disfrutar de su dinero. Imagínese, eso es precisamente lo que tienen esas personas. Ahora, cuando yo le pregunto a la gente que está en el 95%, la pregunta es, ¿le gustaría quedarse ahí o le gustaría hacer un cambio? ¿Sabe que la mayoría de las personas que están a su mano derecha en el 5% estuvieron algún día, alguna vez en el 95%, pero no les gustó estar ahí. Por eso es que decidieron pasarse al otro lado del cuadrante. Quiero rápidamente mencionarles, sí, hace 15 años yo que conocí de este cuadrante. Y una vez que conocí el cuadrante, me di cuenta que yo estaba en el lugar equivocado y no quería estar ahí. Entonces, decidí, obviamente, buscar de un proyecto, de una oportunidad y también de la educación correcta para poderme pasar del otro lado del cuadrante. Y eso es lo que decidimos hacer. Nos pusimos la meta, mi esposa y yo, de no pasar de los 30 años sin habernos retirado, precisamente, de estar dependiendo de un trabajo. Y gracias a Dios lo logramos a los 28 años de edad. Así que desde ese tiempo para acá, eso es todo lo que hacemos. Nos dedicamos con el testimonio y con la información a poder educar a las personas y con una gran oportunidad poder ayudar a la gente, sí, poniéndoles un vehículo en sus manos. El vehículo se llama Sija Internacional. Usted lo está viendo aquí a su derecha. Con esto es con lo que estamos ayudando a la gente a que pueda ser parte del 5% de la población. Así que, pues, familia, les hablaré un poco más acerca de lo que es Sija para que usted pueda ver rápidamente. Tanto ya vio dónde está el cuadrante y dónde usted quisiera estar. Entonces, ahora lo que hay que hacer es que pueda aprovechar lo que es ese gran proyecto Sija Internacional. Mire, rápidamente les quiero mencionar, ¿quién es Sija? Sí, la empresa Sija ha sido lanzada precisamente por el ícono en la industria. Es un fundador, el señor Kenneth Brefford. Sabe que él lanzó esta empresa hace 11 años atrás, pero él no es una persona novata. Una de las cosas que me encantó cuando conocí el proyecto es precisamente la estructura, ¿sí? Lo que es su trayectoria de este señor. Mire, el señor Kenneth Brefford ya había lanzado dos grandes compañías antes que Sija Internacional. La primera de ellas se llama Natural Sunshine, que ya tiene más de 46 años. Y la segunda compañía que lanzó se llama Enrich International, que ya tiene 33 años. Pues ambas siguen creciendo por todo el mundo y siguen operando. E incluso ya se ve retirado multimillonario. Y mire, en el 2005 sale Discover Channel con un documental hablando precisamente de lo que es Moringo le espera el árbol de la vida. Ese documental llega a sus manos y cuando él ve todo el beneficio que este árbol tiene para la humanidad, decide regresar de su retiro para lanzar esta tercera compañía. Y aquí es donde nace Sija Internacional. Así que, pues, familia, cuando estamos viendo precisamente la misión que él tiene a través de Sija Internacional es poder llevar esto a los rincones del mundo, poder ayudar a las personas en lo que es el área de la salud y lo que es el área financiera. Imagínense, así que realmente tenemos el mejor proyecto. Incluso hoy por hoy, pues, la compañía está creciendo tanto que vamos ya en más de 70 países en el mundo. Imagínense. Otra de las cosas que quien está al frente precisamente de todo lo que es la formulación de nuestros productos es precisamente el científico Joshua Plata junto con todo su equipo de científicos. Ellos se encargan de todo lo que es la formulación de los productos, incluso de las investigaciones de lo que es esta planta, que es sorprendente cómo Moringo le espera está ayudando a la salud de las personas en más de 320 diferentes padecimientos. Imagínense. Así que, familia, realmente estamos hablando del árbol número uno sobre la faz de la tierra. Fíjense en esto, sí. Existen 3,000 árboles sobre la faz de la tierra con beneficio para la humanidad, pero Moringa es el número uno que tiene absolutamente todo, pero todo lo que su cuerpo necesita para estar totalmente saludable. Así que, eso es precisamente lo que, de lo que están hechos nuestros productos. Y pues, mire, una de las cosas de lo que está haciendo nuestra empresa es precisamente que está trayendo lo que es la planta de Andes originaria en el Himalaya y aquí en los Estados Unidos la está poniendo en diferentes derivados. Y le quiero mencionar rápidamente lo que es nuestro producto estrella. Mire, aquí está precisamente lo que es el Superman. Usted está viendo aquí el Superman, este sobrecito, sí. Este sobrecito, lo que es Superman, tiene más de 5 libras de hojas de Moringa disecadas a la sombra, molidas y puestas en este sobrecito. Donde usted lo abre, lo mete en una botella de agua, se agita y se toma y tiene rápidamente ahí todo el beneficio porque va directamente a las células. Ahora, esta nutrición, es la nutrición que su cuerpo necesita cada día para estar saludable. Esto es lo que no encuentra la comida, esto es lo que no encuentra su cuerpo en la comida. Mire, todos los días cuando estamos comiendo, ¿qué es lo que el cuerpo busca en la comida? Busca la nutrición. Por lo tanto, actualmente con la comida que actualmente la mayoría de la gente come, en vez de darle nutrición, le da inflamación. Entonces, la gente se está inflamando en vez de estarse nutriendo. Y mire, aquí está precisamente la nutrición que no encuentra el cuerpo en la comida. Así que esto es algo de primera necesidad. Esto es algo que todo el mundo lo debe de estar consumiendo, incluso desde el recién nacido hasta la persona de la tercera edad. Y mire, eso no viene a reemplazar la comida, pero trae las cosas, sí. Con este solo sobrecito, con este solo producto, nosotros podemos reemplazarle toda una compañía entera, no importa la que usted me mencione, una compañía que se dedique a lo que es el área de la salud y la nutrición, se la reemplazamos toda. Así que realmente estamos hablando de lo más grande, pero de lo más grande que puede existir sobre la paz de la tierra, ahí está. Así que familia, nuestra empresa lo que está haciendo de aquí, de lo que es Moringa, está sacando precisamente de lo que es los diferentes derivados. Déjenme borrar rápidamente por aquí, alguien puso por acá una rayita, déjenme borrar esto rápidamente, ahí está. Entonces, fíjese, nuestra empresa lo que está haciendo, familia, es sacar precisamente de lo que es Moringa todo lo que son los diferentes derivados. Miren, le voy a hablar rápidamente de otro de ellos, lo que es el té premium, sí. El té de la limpieza, fíjese, ese té entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desitoxica, saca líquidos retenidos, realmente es una limpieza profunda total. Ese es otro de los derivados que todo el mundo lo necesita, sí. Otro de ellos es lo que es la X&Burn, precisamente aquí está el té premium, miren. Aquí tengo el tecito, sí. Es el tecito de lo que es la limpieza, todo el mundo lo requiere, sí. Entonces, ahí está. Luego también está la X&Burn, lo que es la capsulita hecha de Moringa que entra en su cuerpo y quema toda esa mala grasa que tiene en su cuerpo y se la convierte en energía. También tenemos de Moringa lo que es el XM3, una capsulita formulada especialmente para las personas que quieren perder peso. También tenemos lo que es el XM1, los sobrecitos de pura energía. Que precisamente se extrae todo lo que es la energía, lo que es la planta Moringa y se ponen unos sobrecitos similares a esto, sí. Entonces, fíjense, en vez de que las personas anden comprando Red Bull, Monster, todo ese tipo de químicos, bueno, aquí tienen la energía, pero de una manera natural. Luego también tenemos aquí lo que son las plantas proteínas y todo lo que son las malteadas. Miren, ¿cuánta gente no anda echándole cualquier cosa al cuerpo en vez de realmente ponerle buena nutrición? Bueno, aquí lo tenemos precisamente ya lo que es la proteína, todo lo que son las malteadas también, todo de moringo de una manera orgánica y natural. También tenemos lo que son las capsulitas AM, que le ayudan a suprimir el apetito y le controlan el antojo de todo lo que no es bueno para el cuerpo. Otra de las capsulitas es lo que es la PM. Está especialmente para que le ayude a controlar lo que es el estrés, a ayudarle a descansar, es como un antidepresivo. Así que, pues, familia, estamos viendo rápidamente todo lo que es aquí una línea completa de todo lo que es el área de la salud y la nutrición, todo de una manera orgánica y algo de primera necesidad. Así que, pues, como puede ver, esto es algo único, esto no es un producto más, ya que la mayoría de todos los productos que vemos allá afuera, pues, son cantidades de productos que hay allá en el mundo, pero usted no sabe ni de qué están hechos. La diferencia con lo que nosotros tenemos es que es algo de muy alta cantidad, todo es orgánico y sabe que la identidad es moringo-leypera. Esta de hecho es precisamente de moringa. Así que, pues, familia, somos únicos en el mundo, ya que, pues, la empresa es creadora, no es competidora, ¿sí? Ahora, rápidamente le menciono, tenemos cuatro líneas, ¿sí? No es como tener cuatro compañías en una sola. Mire, rápidamente le voy a hablar de nuestra segunda línea. Nuestra segunda línea, usted aquí la está viendo precisamente, es la línea para cuidar todo lo que es su cuerpo por fuera, ¿sí? Incluye tanto todo lo que son las cremas, los faciales, el aceite de moringa, todo lo que es el shampoo, el acondicionador, todo hecho de moringa, pasta de dientes de moringa, jabón de moringa, desodorantes de moringa, o sea, todo lo que es una línea completa. Y esto sigue, 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 sigue creciendo lo que es la lista. Así que, pues, este es precisamente lo que es nuestra segunda línea, ¿sí? Luego, vamos a hablar rápidamente de nuestra tercera línea. Nuestra tercera línea es la aromaterapia, los aceites esenciales, que precisamente tienen grandes beneficios, todo está extraído de lo que son las plantas, y son la única línea en el mundo que tiene ese tipo de aceites totalmente orgánicos. Mire, los aceites tienen grandes beneficios, son olidos, son untados y son tomados. Así que, tenemos una línea de más de 100 aceites esenciales, es precisamente nuestra tercera línea. Luego, vamos a hablar rápidamente de nuestra cuarta línea. Nuestra cuarta línea son los productos diseñados especialmente para las personas que van al gimnasio, que bailan zumba, que hacen deportes, que quieren estar en forma. Bueno, tenemos precisamente todo lo que es de una manera natural, tanto la energía, el recobre, el hidratante, el poder hacer músculo y todo eso. Bueno, ahí está, todo de una manera natural, esta es precisamente nuestra cuarta línea. Entonces, una vez que hemos conocido de lo que son nuestras cuatro líneas de los productos, pues, ahora, ¿qué es lo que sigue? Mire, simple y sencillo, hay dos tipos de personas que están viniendo rápidamente a nuestra empresa, de todo el mundo que está conociendo de esto, ¿verdad? Están las personas que están viniendo a buscar el producto para hacerse consumidores y hacerse clientes y están las personas que están viniendo a buscar el negocio, la oportunidad para ganar dinero. Así es de que, no sé qué es lo que usted está buscando, pero si a usted le interesa la salud o le interesa el dinero o ambas cosas, bienvenidos, ¿verdad? Mire, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente le tomamos los datos, le abrimos una cuenta absolutamente gratis. Todo lo que tiene que hacer es poner un paquete, una primera orden para poder activar esa cuenta. Ahora, si es cliente, pues, obviamente activa la cuenta y usted ya la tiene activa y usted ya está comprando después de la primera orden y ya está comprando cada vez que usted quiera. Si es distribuidor, simplemente pone su primera orden y de ahí para adelante usted la mantiene activa con una orden de 150 puntos una vez al mes y de esa manera usted puede estar cobrando cheques semana tras semana tras semana tras semana. Ahora, imagínese. Ahora, vamos a hablar rápidamente de las primeras ordenes. Mire, como estamos en más de 70 países en el mundo, quiero mencionarle que tenemos cantidades de paquetes grandes y pequeños y de todas medidas, ¿verdad? Pero le voy a hablar rápidamente de los tres paquetes más populares. Mire, aquí está el paquete básico. El paquete básico le cuesta 330 dólares, le da 250 puntos y usted está trayendo prácticamente lo doble en valor del producto. Luego está el paquete de oro, le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos y usted estuviera trayendo el doble en valor del producto. Ese es nuestro segundo paquete. Luego, está el tercer paquete, el paquete diamante, el que está agarrando toda la gente de negocios. Mire, está precisamente el paquete diamante, le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos y usted con este se puede traer todo lo que son las cuatro líneas de productos o se puede traer todo lo que es de una sola o de dos o de tres, como usted guste. Lo importante es que usted pueda aprovechar lo que es el paquete diamante donde está trayendo un valor de unos 2,600 dólares en valor del producto. Imagínese. Así que familia, el poner un paquete es una sola vez en la vida para activar rápidamente lo que es su cuenta. Después de ahí, pues usted ya sabe lo que le mencionaba, ¿sí? Y nada más o la mantiene lista para estar cobrando dinero o usted puede estar comprando cada vez que usted quiera si es cliente, ¿sí? Entonces, de esta manera como todos activamos nuestra cuenta, recibe su producto si es cliente y de ahí para adelante usted comienza a compartir su testimonio con todo mundo ya que, pues, el resultado es inmediato, ¿verdad? Es inmediato y es garantizado. Ahora, vamos a hablar rápidamente para los que están viniendo a buscar la oportunidad como distribuidores, ¿sí? Como distribuidor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es muy simple y muy sencillo esto, ¿sí? Hágase una lista de toda esa gente que usted conoce, tanto aquí en Estados Unidos, en el área donde usted vive, el pueblo, el estado, la ciudad, o en otros países. Hágase esa lista de toda esa gente que conoce y vamos rápidamente a presentarles precisamente lo que es este video. Mire, aquí la compañía le paga por recomendación, recomendación de clientes, de distribuidores, venta de paquetes, de lo que sea. Usted va a estar ganando cheques, ¿sí? Entonces, mire, le voy a poner rápidamente el ejemplo. La primera manera es cómo es que le paga la compañía. La primera manera, aquí es a Océ. Digamos que usted recomienda a María que agarre el paquete básico. Usted a la compañía le paga cheque inmediato, próximo viernes, ¿ok? Siguiente viernes de la semana que estamos. Entonces, usted aquí ganaría su primer cheque de 62.50. Si usted recomienda a Juan con el paquete mediano, a usted la compañía le pagaría rápidamente 125 dólares próximo viernes. Si usted recomienda a Pedro que agarre el paquete de mil puntos, a usted la compañía le pagaría 250 dólares próximo viernes. Imagínese. Así que estamos viendo ahí precisamente lo que es la primera manera de cómo es que usted se gane el dinero. Eso va tremendo. Imagínese, cheques inmediatos, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar rápidamente de lo que son las promociones. Sabe que obviamente eso es lo que nos trae, pero con todo y que obviamente uno se deja dormir, la emoción, la entusiasmo y todo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene la oportunidad de poder cobrar doble. Esta es la promoción, así que préstale mucha atención. Toda persona que se esté afiliando rápidamente con el paquete mediano o el paquete diamante, cualquiera de los dos, tiene la oportunidad de poder cobrar doble. Si ingresa con el paquete mediano durante tres meses, va a cobrar doble. Si ingresa con el paquete diamante durante seis meses, va a poder cobrar doble dinero. Cuando le digo doble dinero, ¿cómo sería? Digamos un ejemplo, ¿sí? Digamos que usted ingresa con este paquete de 1,320 y usted está calificado para cobrar doble. ¿Qué es lo próximo, sí? Vamos rápidamente por tres personas. Imagínense que se va por tres personas que vengan y al ingresar ellos agarren el paquete igual al que usted agarró. Digamos el paquete diamante. Es de 1,000 puntos. Fíjese, de cada 1,000 puntos le toca lo que es este 50%. Entonces, ¿de cuánto estaríamos hablando? 50% de 1,000 puntos. Estamos hablando de 500, 500, 500. Fíjese, tres personas que usted les dio la oportunidad. ¿Usted cuánto se ganó ahí? Estamos hablando de 1,500 dólares, familia. 1,500 dólares. Fíjese, con 1,500 dólares, usted recuperó aquí todo su dinero. Y aparte de que recuperó todo su dinero, le quedó ganancia. Pero todavía sobre eso, le quedó toda esta cantidad de producto absolutamente gratis. Imagínense. Así que, pues, familia, ahí estamos viendo rápidamente cómo usted recuperó su dinero y le quedó lo que es el producto gratis. Pero piensen en esto. Si es distribuidor, usted realmente vino a ganar dinero, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aproveche lo que es la promoción de todo lo que son estos seis meses. ¿Verdad? Mire, ¿qué pasa si en estos próximos días, usted, después de que recuperó su dinero, vaya rápidamente por 10 personas de 1,000 puntos? Si ustedes están pagando 500, 500, 500, 500, ¿cuánto se ganaría? Estamos hablando de 5,000 dólares. ¿Qué pasa si se va por 20 personas? Serían 10,000 dólares. Si va por 50 son 25,000. Y si va por 100 personas, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 50,000 dólares. Imagínense. Así que, pues, familia, ahí está. Usted póngale números, usted póngase los límites. Esto es lo que está pasando. Por eso es que traemos una revolución, pero de locura. Y mire, esa es precisamente lo que son las tremendas promociones. Así que todo mundo tiene la oportunidad de poderse calificar para poder estar cobrando doble, familia. Entonces, ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es la segunda manera de cómo es que se está ganando el dinero. Esto es precisamente lo que son los residuales. Fíjese, los residuales. Esto es trabajar una sola vez, pero nunca parar de ganar. ¿Cómo es que esto se desarrolla? Simplemente desarrolle lo que es su organización. Lo más grande que usted pueda. De lo que es su línea de pago. Fíjese, aquí está su línea izquierda y su línea derecha. De lo que es su línea de pago, usted la compañía le pagaría el 10% sin límite. Entonces, fíjese, todo eso se paga semanalmente. ¿Qué pasaría si cada semana, cuando le cuentan nuevas órdenes, recompras, autoenvíos, de todo? Si cada semana usted estuviera cerrando con 10,000 puntos, el 10% es para usted, ¿cuánto eso sería? Estamos hablando de 1,000 dólares por semana, familia. Si estuviera cerrando con 100,000 puntos, ¿cuánto sería el 10% para usted? Estamos hablando de lo que son 10,000 dólares. Familia, esto es semana tras semana, tras semana, tras semana. Y si para de trabajar, pues no para de ganar. Esto es precisamente por lo que todos estamos trabajando, lo que son los residuales, ¿sí? Esa es la segunda manera de cómo es que se gana el dinero, familia. Ahora, después de que hemos visto la segunda manera, le voy a presentar rápidamente la tercera manera de cómo es que está repartiendo el dinero. Fíjese, la tercera manera son los matching bonos, ¿sí? Esto de trata de gente ayudando a gente, ayudando a gente, ayudando a gente. Entre más gente estemos ayudando a que ellos estén ganando dinero, a que estén escalando y estén alcanzando posiciones, a usted más la compañía le está pagando. Esto, mire, fíjese en esto, por cada par de Bueller 500 que estén escalando, a usted la compañía le paga 50 dólares, en 10 pares serían 500 dólares. Esto es semanal. Por cada par de oro, si usted se ganaría 100, en 10 pares, estamos hablando de 1,000 dólares. En pares de diamantes serían 250, y en 10 pares sería 2,500 dólares, familia. Así que esa es precisamente lo que es la tercera manera de cómo es que se gana el dinero. Ahora, vamos a hablar rápidamente aquí lo que es la cuarta manera de cómo es que se gana el dinero. Fíjese, la cuarta manera. Esto es la carrera de los 90 días, familia. Piense, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer en los próximos 90 días? Esto está tremendo. Porque, fíjese, en los próximos 90 días, familia, si usted realmente le mete el acelerador, pero dale con todo. Fíjese, en 90 días, cuántas posiciones estuviera escalando. Rápidamente le voy a poner aquí un ejemplo. Usted comienza desde bronce hasta la posición que usted más quiere estar alcanzando. Comienzan los bonos desde... Déjeme, cierro por acá esto. Se me están apareciendo por acá páginas. Ay, 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 creo que le hice clic a algo que no era. Bueno, ahorita lo cerramos rápidamente por aquí. Entonces, les quiero mencionar, los bonos comienzan desde 500 dólares hasta 5,000 dólares. Todo depende de cuántas posiciones usted quiere estar escalando. Tiene 90 días para hacerlo. Al final de los 90 días, la compañía le suma todos los cheques en uno solo. Luego, aquí está otra de las grandes ventajas. Toda persona que ingresa con el paquete diamante, fíjese, esto está tremendo. Porque toda persona que agarra con lo que es el paquete diamante, la compañía le dobla los bonos. En vez de que en bronce agarrara 500, agarra 1,000. 1,000 en silver, 2,000 en oro, 2,000 en oro blanco, 2,000 en platino, 4,000 en esmeralda y 10,000 dólares, familia. 10,000 en la posición de diamante, haciendo un gran total de 22,000 dólares. Aquí lo tiene, ¿sí? Así que, familia, toda persona que lo haga, y tanto usted o alguien en su equipo, todos pueden calificar para esto. Así que, familia, ahí está la cuarta manera de cómo es que se gana el dinero. Y fíjese, apenas le estoy hablando de lo que es como el 50% de todas las diferentes maneras de cómo es que la compañía está pagando lo que es el dinero, ¿sí? Ahora, lo que le voy a hablar a continuación son precisamente los reconocimientos y lo que son los premios. Mire, la compañía realmente está entregando muchísimos premios. Tanto para todos los bronces que están calificando, les da el viaje gratis con todo pagado. Tiene lo que es el sistema de lo que son puntos de recompensa para que usted gane el producto gratis, lo que son el pool de oro, lo que son los cruceros, los viajes, las vacaciones, con todo pagado. Tiene precisamente lo que es el programa aquí en los Mercedes. Mire, usted puede ser acreedor de lo que es el pago del Mercedes. Todo lo que tiene que hacer es hágase oro, cierre cuatro semanas consecutivas como oro, y usted califica para el pago del Mercedes. Así que, familia, esto es precisamente nosotros, mi esposa y yo, estos son los Mercedes que estamos manejando. Lo hicimos en las primeras cuatro semanas, de ahí para acá, pues esto es precisamente lo que está saliendo de aquí. Tenemos mucha gente, tanto en diferentes países, diferentes idiomas, calificando para los Mercedes. Mire, aquí es otra tremenda pareja, Rael y Maribel Sánchez, calificados para el Mercedes. Entonces, familia, aquí yo creo que la meta sería para usted, para cuando a usted le gustaría estar manejando lo que es el Mercedes, familia. Porque la prueba está que si uno lo ha podido hacer, esto es un hecho que usted también lo va a poder hacer, ¿sí? Luego, rápidamente, familia, les quiero mencionar, viene la gran convención, esa no se la puede perder nadie. Y aquí le va otra gran promoción también. En esa gran convención, la compañía rifa tanto Mercedes, cheques, bonos, reconocimientos. Y realmente, pues usted puede tener la oportunidad de subir a ese gran escenario, ya sea como nuevo, nueva diamante, ¿sí? Esto va a ser este próximo 25 de octubre. Así que póngalo ahí rápidamente en su agenda, que es el próximo mes ya. Familia, le quiero mencionar que los boletos para esa convención, precisamente nosotros lo estamos regalando, ¿sí? Y para todas las personas, que usted lo puede comprar, pero también se lo puede llevar gratis. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Aquí tengo el boleto. Lo que tiene que hacer es que toda persona que esté entrando con el paquete mediano o el paquete diamante, con cualquiera de los dos, ¿sí? Que programen su orden mes a mes también. Entonces, le regalamos el boleto de la convención. Con ese boleto también entra a las rifas de todo lo que va a hacer la compañía. Así que, pues, familia, ahí está el boleto gratis para todos los que quieran irse a la convención. Vámonos, familia. ¿Qué tal que si en vez de que usted se regrese en el mismo medio desde el que se fue, se regresa manejando su Mercedes? Imagínense, eso sería muy tremendo, ¿verdad? Así que, familia, esto es el próximo 25 de octubre. Y, pues, miren, como ha podido ver, esto es muy simple y muy sencillo. Esto es precisamente lo que es la gran oportunidad, la más grande oportunidad que puede existir. Mire, no solamente la compañía le da la oportunidad que pueda desarrollar realmente todo lo que usted quiere, sino realmente construir un buen negocio, ¿sí? Le da todo el apoyo, todo el soporte corporativo, el soporte técnico. Aparte de eso, también todo lo que es el apoyo de los líderes, los mentores. Tenemos el sistema de desarrollo, sistema de capacitación, sistema de superación, sistema de entrenamiento, todo. Entonces, realmente se le está poniendo todo en sus manos, ¿sí? Una vez que usted ve todo lo que es el apoyo de los líderes y el apoyo de lo que es la empresa, entonces, ¿aquí qué es lo que seguiría? Mire, yo creo que aquí lo más importante es qué es lo que usted quiere lograr. Eso es lo más importante. Por lo que usted se proponga, nos ponemos un plan de trabajo y lo vamos a lograr. Entonces, fíjese. Muchas veces yo le pregunto a las personas, ¿qué es lo que le gustaría lograr en su vida? Y mucha gente, usted mire este espacio aquí en blanco. Mucha gente, esto es lo que tienen aquí en su mente porque no tienen algo claro, ¿qué es lo que les gustaría lograr, sí? Y ahí es donde entramos precisamente para ayudarles. ¿Por qué? Porque todo lo que el ser humano se proponga es algo que lo puede estar alcanzando, pero es importante tener claro qué es lo que queremos. Familia, este proyecto está pero al rojo vivo, o sea, estamos dándole pero con todo, están saliendo resultados pero en grande y estamos construyendo algo para un gran futuro, tanto para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, o sea, las próximas generaciones. Familia, cada uno tiene esa misma oportunidad. Mire, yo le pregunto a usted, ¿qué tal le gustaría poder eliminar deudas? Imagina una vida sin deudas. Sabe que con este proyecto lo puede estar haciendo. ¿Qué tal le gustaría poder ganar más dinero extra para ayudar a sus familiares, sus padres, su gente en su país, ayudar a su iglesia? Yo no sé a quién usted quiera ayudar. ¿Qué tal le gustaría poder comprar la casa de sus sueños? Imagínese poder salirse de trabajar y recuperar ese tiempo de regreso. ¿Qué tal le gustaría poder comprar el auto de sus sueños, pagar la educación de sus hijos, tener más tiempo de calidad para su familia? Cualquier cosa que usted realmente quiera lograr. Familia, aquí tiene precisamente lo que es la oportunidad. Entonces, hemos hablado de lo que es el apoyo, lo que es la empresa, de lo que son los líderes, lo que es el plan de compensación, el proyecto que estamos moviendo, pero sobre todo, lo más importante es sus sueños y sus metas, lo que usted quiere lograr, lo que usted se proponga, vamos a correr por ello. Quiero mencionarle que lo que yo le estoy compartiendo, porque realmente no es algo teórico. Mire, desde que yo llegué a mi país, yo llegué lavando platos, así es como yo comencé. Me fui a trabajar a la construcción, estuve vendiendo precisamente publicidad en medios de comunicación, anduve de músico por más de nueve años, abrí negocios tradicionales en las pulgas, en los bazares, en los shopping center y todo eso. Todo por buscar la manera de salir adelante, pero ¿sabe qué? Nada de eso me llevó a lograr realmente lo que quería. Siempre cuando comparto precisamente con las personas, es que puedan ver ese testimonio vivo, que si uno lo ha podido lograr, esto es un hecho que cualquier persona lo puede lograr. Mire, desde que conocimos de lo que es esta industria, esto es parte de lo que comenzó a suceder. Si comenzamos realmente a ver la realización de nuestros sueños, nuestras metas, el estilo de vida comenzó a cambiar. Entonces, familia, yo le invito a que se visualice, que vea todo lo que se puede estar alcanzando también. Esto es lo que hemos estado haciendo a través de todos estos años. Ya tenemos 15 años en la industria, estamos compartiendo el testimonio, apoyando más personas, ayudando más gente, y eso es exactamente lo que estamos llevando a cabo. En estos momentos, familia, seguimos apoyando más personas, porque si Dios permite, por los próximos 15 años, esto es lo que estaremos haciendo en lo que es esta empresa. Entonces, imagínese, ¿dónde usted podría, o dónde le gustaría estar en los próximos 2, 5, 10, 15 años? Familia, ¿se imagina si juntos nos podemos a darle con esto todo lo que usted puede estar logrando, todo lo que usted puede estar alcanzando? Realmente la empresa tiene y tiene, pero para todos, familia. Así que realmente no hay tiempo que perder, es de aprovechar la oportunidad de podernos a trabajar duro. Sí se trata de trabajar, pero ya anda trabajando usted como quiera en otras cosas. Entonces, muchas de las veces estamos trabajando en algo más que no nos está dando realmente lo que realmente queremos estar logrando, familia. Entonces, si aquí estamos precisamente en el mejor momento donde se le puede ayudar. Mire, hemos desarrollado organizaciones de cientos de miles de personas. Hemos ganado millones de dólares. Hemos ayudado a gente que ganamos unos 400 dólares por semana en sus trabajos, llevarlos a ganar hasta 40, 50, 60 mil dólares al mes. Eso es parte de lo que ha sucedido, ¿sí? Así que pues, familia, estamos realmente en el mejor momento para poder ayudar a toda aquella persona que esté seria en lograr sus sueños, sus metas. Estamos listos para arrancar. Entonces, quiero mencionarle que tanto si usted está aquí en Estados Unidos, o si usted está viendo este video aquí totalmente en vivo, aquí donde estamos ahorita que la persona que le ha invitado lo ha puesto aquí, o si usted está en otros países o mira este video ya grabado, simplemente contáctese rápidamente con la persona que le ha invitado. Si ahorita usted está aquí en vivo, está en alguna sala, en algún restaurante, en algún lugar donde están viendo aquí en vivo, y si está viniendo por primera vez, le recomiendo agarre rápidamente lo que es la forma, llene sus datos, aproveche lo que es esta gran oportunidad, siéntase ya dentro de lo que es esta gran familia, y vamos a trabajar para ayudarle a lograr todo lo que usted quiere, así de que no hay tiempo que perder, porque si no hace eso, pues qué más va a estar haciendo. Ahora, familia, rápidamente para todos los que ya están dentro, piensa, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? ¿Qué tanto está aprovechando la oportunidad? ¿Cuánto a usted le gustaría estar logrando cada semana, cada mes? ¿Cómo le gustaría estar yendo a esa gran convención que ya viene, familia? Esa convención nadie se la puede perder, o sea, todos los que estamos dentro, todos es necesario estar ahí. Hay personas que piensan que es nada más para los que ya llevan algún rango eso. No, eso es para todo mundo, incluso hasta invitados también hay que llevarnos, familia. El asunto es que toda persona que esté en esa gran convención, simplemente se va a reprogramar por completo, y va a salir con su nivel de pensamiento a otro nivel. Es una convención de puro empresario, familia. Así que siéntase obviamente como lo que realmente debe de ser todo un empresario, hay que estar en esa convención. Si no tiene su boleto, agárrenlo rápidamente, pero hay que estar en esa gran convención. Así que pues, familia, tanto para todos los que por primera vez han venido, le quiero mencionar, aquí está su boleto. Aquí está su boleto, familia, ¿ok? Los que vienen por primera vez, llenen rápidamente lo que son sus datos, y aquí a través de la persona que le está poniendo lo que es la información, se contactará ahí conmigo para que rápidamente le hagamos llegar su boleto, lo registremos, y usted ya tenga rápidamente ya su lugar apartando esa gran convención. Para todos los que ya están dentro, familia, si usted no tiene su boleto, agárrenlo rápidamente o contáctenos para ayudarle rápidamente y conseguirle lo que es su boleto. Así que pues, familia, vamos con todo. Hay mucho por estar haciendo. Hoy, martes, precisamente andamos por donde quiera, en los teléfonos, dándole y dándole y dándole, pero en grande, familia. Entonces, si el día de hoy, fíjense cuánto falta de aquí al viernes, ¿sí? Nos quedan tres días para de aquí al viernes, familia, ¿cuánto usted puede estar haciendo? Acuérdese, la compañía está pagando cada viernes, cada viernes, cada viernes. Y a cómo usted quiere sus cheques, ¿sí? ¿Le gustaría unos cuantos cientos de dólares o le gustaría unos cuantos miles de dólares? ¿Sí? Eso no se puede hacer en su trabajo. Si usted está en su trabajo, usted ya sabe que por más duro que trabaje, aquí sí se puede aumentar, familia. Aquí usted, hay cuenta que la compañía le pone la chequera en las manos y usted escribe sus cheques. Ya cómo se quiere escribir sus propios cheques cada viernes. Eso ya depende de usted, familia. Simplemente le quiero decir, no se limite. Ya tiene aquí una oportunidad. ¿Por qué se está limitando? ¿Por qué estar ganando cheques de cientos de dólares cuando usted puede estar ganando cheques de miles? ¿Sí? Vamos por ahí, cheque de mil cada semana, de dos mil por semana, cinco mil por semana, diez mil por semana, familia. ¿Quién dice que no se puede? ¿Sí? Si ahí la compañía le está diciendo todo lo que usted puede estar ganando, entonces, familia, no hay tiempo que perder. Así que vamos a salir rápidamente por aquí del aire. Yo sigo hacia adelante. Vamos en las presentaciones, en las registraciones. Estamos en los teléfonos. Acuérdense que anda todos por las casas mostrando y mostrando lo que es este video o a través del DVD, lo que tenga que hacer. Simplemente hay que estarle mostrando la información a las personas. El que no entre como socio va a entrar como cliente. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que por lo menos deben de hacerse clientes para que cuiden su salud. Porque si no tienen salud, pues ya se acabó todo. Así que familia, y a nadie tenemos que convencer de que cuida salud. Todo el mundo sabe que necesita cuidar su salud. A nadie tenemos que convencer tampoco que gane dinero. Pues ya todo el mundo conoce cómo está su cuenta de banco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo? Simplemente compartir y compartir y compartir. No nos cansemos de seguir compartiendo, familia. Hay mucho por estar haciendo ahí afuera. Así que este video también se lo puede mandar a su gente en otros países, otras ciudades, otros estados, otros continentes. Así que pues vamos hacia adelante. No hay tiempo que perder. Mañana miércoles tenemos otra presentación. Así que junte a toda su gente en alguna sala, en algún lugar, en algún salón. Pónganles ahí lo que es el video y aquí estaremos precisamente para estarles apoyando. Así que pues familia, bienvenidos a todos ustedes. Estamos precisamente a la orden. Aquí andamos en los teléfonos, en las trincheras, dándole con todo. No hay tiempo que perder. Vamos a ayudar a cada nuevecito a que tomen rápidamente la oportunidad a registrarlo para que antes del viernes ya venga lo que es su primer cheque. Así que pues familia, bendiciones para todos. Voy a abrir rápidamente por acá las líneas. Quien se quiera despedir, ahí están ya las líneas abiertas. Bendiciones para todos. Familia, nos vemos por ahí en la próxima presentación.